El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, hizo el jueves hincapié en el aislamiento internacional que sufre el gobierno de Nicolás Maduro, al que considera ilegítimo por ser producto de elecciones que denuncia como fraudulentas. En una jornada en la que se reanudaron las actividades laborales tras una semana de parálisis por un apagón eléctrico sin precedentes, Guaidó ofreció un discurso en un anfiteatro en las afueras de Caracas. El también presidente del Parlamento convocó a asambleas vecinales a partir del sábado para organizar la próxima etapa de su ofensiva para sacar a Maduro del poder, una movilización al Palacio de Miraflores. La falta de luz comenzó la tarde del jueves pasado y el gobierno de Maduro aseguró el martes que el servicio estaba restablecido en casi todo el territorio. Maduro responsabilizó del apagón a un sabotaje de Estados Unidos, mientras que Guaidó denunció corrupción y falta de mantenimiento en la mayor hidroeléctrica del país.